El Jardín de Infantes de Tiempo Completo, que se viene construyendo en Villa Pancha, en calles 10 y 6, estará pronto en julio. Así lo confirmó el arquitecto de la empresa Baciray Sociedad Anónima a cargo de la obra, Mauricio Fuentes. Esta obra está teniendo un avance ahora de un 70% y la idea es terminar, como ya lo habíamos hablado con el alcalde, Darío Bruchman, terminar a mediados de julio con la obra, o sea que en dos meses estaríamos ya. El proyecto es financiado a través de participación público-privada. Incluye, en un espacio de alrededor de 700 metros cuadrados, 5 aulas para niños, una sala de psicomotricidad, baños y amplios espacios de juegos, interno y externo. Este último con piso de caucho. El nuevo Jardín de Infantes tendrá capacidad para 150 niños y se construye en un terreno donado por la familia Viera Rodríguez, en una zona de cooperativas de viviendas en construcción. Actualmente, en la obra, trabajan 11 personas. Esto tiene un alto impacto social, porque fíjense que van a ser para unos 140 niños de aquí, de Villapancha. Es un jardín infante, también tiempo completo. Es otra cosa que siempre pedimos a las autoridades del anterior gobierno, de ANEP, de la educación. Logramos que se incluyera dentro del plan de participación público-privada, que gracias a eso se está ejecutando. Y el otro tema también interesante, que ustedes lo habrán tomado en imágenes, que tiene hasta sala de psicomotricidad, por ejemplo, que hoy es un elemento muy importante para el desarrollo de los niños. Así que, muy contentos. Hemos también logrado, desde el principio, varios puestos de trabajo ahí. No son muchos, pero van sumando de un lado al otro. Sin que nombremos nosotros las personas, la empresa, le decíamos a la gente, esa comunidad de prensa, ¿se acuerdan? Que enviaron los currículos y la empresa iba haciendo entrevistas y seleccionando. Eso también es repositivo. Desde Juan Lacase, para Punto Este, Darío Izaguirre.